Hola amigos de YouTube, en este video quiero enseñar a instalar Windows 10 en una PC o desde una máquina virtual y explicaré como activarlo. Vamos a dividir el video en pasos para que sea explicado con claridad. El primer paso, como descargar Windows 10 y como crear el medio de instalación. El segundo paso, iniciar el instalador desde una PC o una máquina virtual. El tercer paso, la instalación de Windows desde cero y la configuración. El cuarto paso, la activación. Vamos a descargar el archivo ISO de Windows 10. Para eso dejaré en la caja de información el video donde explico como hacerlo. Y también dejaré el video de como crear el medio de instalación. Posteriormente, descargar el archivo ISO, vamos a iniciar el instalador de Windows en nuestra PC. Para eso vamos a necesitar nuestra unidad de USB boteada con Windows 10. Entramos al menú de arranque y seleccionamos el nombre de nuestra unidad USB. Aclaro que cada BIOS tiene una tecla con cual ingresar a dicho menú. Por ejemplo, en equipos recientes de HP, ingresas con la tecla F9. En equipos Sony, Toshiba, Lenovo y en placas Gigabyte, ingresas con la tecla F12. Recomiendo que te informes cómo ingresar al menú de arranque en tu equipo. Si lo queremos instalar en una máquina virtual, utiliza el software de tu preferencia. En mi caso, lo haré en VirtualBox. Creamos una máquina según las posibilidades de tu PC anfitrión y la arrancamos. Vamos a seleccionar el archivo ISO de Windows y arrancará el asistente de instalación. Teniendo el asistente de instalación, comenzaremos la instalación de Windows 10. Damos en siguiente a la primera ventana. Hacemos clic en instalar ahora. Vamos a dar clic en no tengo una clave de producto. Seleccionamos la edición que queremos instalar. Aceptamos los términos. Seleccionamos la opción de personalizada. Vamos a seleccionar la unidad o partición donde instalaremos nuestro Windows. Damos en siguiente y esperamos a que finalice la instalación. Cuando se reinicie, podemos quitar la unidad USB. Esperamos a que termine de configurar los dispositivos que el sistema detecte. Y en la configuración, elegiremos la opción de configuración rápida. Recomiendo que no estemos conectados a internet para que la configuración sea más rápida. Creamos la cuenta de usuario y ponemos contraseña si es necesario. Activamos Cortana si así lo deseamos. Para los que no sepan que es Cortana, es un asistente inteligente personal que a través de nuestra voz puede realizar tareas como abrir un programa, checar el clima o escribir algún texto. Esperamos a que finalice y con eso tendremos instalado nuestro Windows 10. Solo queda instalar los drivers de nuestra PC, programas y activarlo. Para instalar los drivers, dejo en la caja de información el video de cómo hacerlo. Para la activación, dejaré un link en la descripción del video de cómo hacerlo, ya que aquí en YouTube me darían strikes por copyright. Esto sería todo por el tutorial. No olvides que mi nombre es Ulises Vargas y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. Chau.